¡Vamos acá, chicos! Chicos, chicos, chicos ¡No se avienten! ¡No se avienten! ¡Tranquilos, chicos! ¡Me están pisando la cola del vestido! ¡Ay, ay, ay! ¡No se suban! ¡Ahí estamos! ¡Aquí estamos, chicos! ¡Aquí estamos! ¡Tranquilos! ¡Aquí estamos! ¡Bien! ¡Pues espérense! ¡Nos empujen, muchachos! ¡Tranquilos, chicos! Pues bien, súper contento, imagínense Ya vieron todo el material que hay Todos los casos Tenemos, el elenco es increíble Está todo, todo México En todo el elenco La verdad es que los casos Hay mucha acción, mucho amor Nos fuimos a grabar a otros lugares Entonces la gente realmente va a estar muy contenta Y les va a gustar muchísimo, yo estoy segura Y hay muchos actores nuevos Como Marlene, está padre Imagínate, imagínate, estábamos viendo Y están todos, o sea, básicamente están todos Imagínense que, híjole, qué más riqueza para un proyecto Que poder contar con actuaciones tan increíbles Y con actores tan reconocidos ¿No? En tres capítulos, en dos capítulos Que realmente eso es lo que le ha gustado tanto a la gente ¿No? Que son casos que están tres capítulos Y después lo que sigue Pero siempre con las historias centrales de los personajes Las cosas legales son de la telenovela ¿Cómo? Las cosas legales son de la telenovela Así es Oye, Lina, me imagino que tus hijas son tu apoyo Y las que te echan porras Ay, claro, oye, ahorita, ¿no? Llegué un poquito tarde, ¿no? Porque entre que las bañaba Y entre que me arreglaba Y el arete Y entre que las Le das a la trenza Para que ellas se durmieran Pues es un todo, ¿no? Al ser mamá Y tratar de estar al 100% en cada una de las cosas ¿Escuchaste lo que dijo Irina? De que le gustaría convivir contigo más adelante No, mi amor, no Era una situación Bueno, ¿quieren saber algo más de la novela? ¿No la escuchaste o no te interesa? Bueno, ¿quieren saber algo más? Yo creo que fuera más sin leer Es andarte como para las mujeres Por tu valentía Y tu arrojo Al ser tan Transparente Pues no, la verdad es que No me considero ejemplo estandarte Para nada Creo que finalmente soy una mujer Que habla con la verdad Y habla de frente Y no tengo miedo Y no Y si no tienes miedo Y hablas con la verdad No hay por qué avergonzarse O echarse para atrás De lo que uno dijo La verdad es que no Y pues Una dama y una gran madre Pues muchas gracias Muchas gracias Oye, Irina Pero tu opinión te amerita También lo que publicó Una revista En torno a que Gabriel Te había supuestamente Se había enojado Yo no recibí Ni reclamos Ni disculpas Muchas gracias Gracias Yo me publicó una revista Que Irina Al mismo tiempo Que con la Bia Salía con Fernando Carillo Que te había dado Con Fernando Carillo Con Fernando Carillo Supuestamente Eso yo no tengo nada que ver Muchas gracias Gracias chicos Pero tú crees que se fue justo Que ellos sacaran estos videos O sea No sé La verdad es que eso sí No, no es a mi inconveniencia Muchas gracias En algún momento Que publicó Gracias chicos Muchas gracias Gracias chicos Oye, pero tu mami Sí te ha defendido A capa y a espada ¿No? Ya era tu mami Oigan, pero ya no se empujen Oigan No se empujen Tranquilos Te pidieron discusas Creo que ya les contesté Eso Chicos, de verdad Les agradezco muchísimo Ya saben que siempre estoy aquí Para contestarles Pero bueno, pues Gracias Por último Obviamente no te arrepientes De haber subido Este primer video Para nada Listo, gracias Muchas gracias Tendrás más Gracias Gracias Gracias